Bienvenidos a una nueva edición de este resumen semanal de noticias del Territorio y Territorio TV en el que en pocos minutos te contamos lo que para nosotros fue lo más importante de esta semana. Arranquemos con el lunes. Otra vez el fin de semana pasado dejó como saldo muerte en las rutas. Esta vez fue en El Dorado donde una camioneta chocó una motocicleta y el conductor del rodado más pequeño terminó falleciendo. En Oberá la lluvia generó varios problemas. El arroyo Tuichá desbordó y otra vez volvió a afectar a los vecinos de la zona. En Cerro Corá la Gendarmería Nacional durante la madrugada del lunes decomisó 4 toneladas de marihuana que iban escondidas en un camión entre tablones de madera. Sor inimputable la hermana Alba finalmente fue declarada inimputable por la justicia y quedó liberada así en la causa que investiga el dinero de José López. Una mancha negra en el río Paraná dejó un carguero paraguayo que derramó fuel oil en la zona de Bellavista sobre el río Paraná. El video del fin de semana que hizo furor fue este perrito boliviano que se llama Pupi en el campeonato sudamericano de rally que se salvó por un pelito de que lo aplastara un auto. Nos vemos. Pupi en el campeonato sudamericano de rally La lluvia nos acompañó en buena parte de la semana y causó varios problemas en la provincia. El parque del Moconá fue cerrado porque fue inundado por la crecida del arroyo Yagotí. En Candelaria también la lluvia generó problemas y dejó intransitable varias de las calles de la localidad vecina de la capital misionera. Debido se puso en víctima, dijo que es foco de una persecución judicial justo el día en que fue investigado en una nueva causa. El martes también la UTA cerró la terminal de retiro. El gremio reclamó por la ola de robos que hay en la zona y que la sufren muchos de los choferes. Brasil en plena crisis. Manifestantes en favor de Dilma fueron reprimidos durante la segunda jornada de esta semana. Les dejo ahora un gol insólito. En el torneo universitario de los Estados Unidos, un hombre del que debería haber aprendido, Rodrigo Palacio. Lo vemos. Por lo tanto, es un bebé. Por lo tanto, es un bebé. Por lo tanto, es un bebé. O verá hay toda la provincia conmocionada porque un jovencito de 16 años en el patio de la escuela atacó a golpes a su exnovia porque se negaba a volver con él. El joven, hijo de una gremialista del sector docente. La mala noticia fue que apareció el cuerpo de Antonella Ponce de León. Era buscada desde hacía más de 15 días. Apareció flotando en las aguas del río Iguazú. Frigerio estuvo por misiones y prometió el miércoles que algo van a hacer con el ITC diferenciado para bajar el costo de la nafta en la tierra colorada. El miércoles también fue un día de condena ejemplar para el DJ Martínez Poch, que fue condenado a 37 años por abusar de su mujer y sus hijas. Y el miércoles, una mala noticia para Dilma Rousseff. Finalmente el Senado de Brasil la destituyó y le dio la presidencia a Temer hasta el 2018. Susana Jiménez fue noticia también esta semana por declaraciones acerca de la defensa propia. La escuchamos. Y cuando se plantea la legítima defensa a la aportación de armas ante hechos de inseguridad, vos que viviste ese episodio tan feo de una persona a quien querías. Bueno, sí me parece que la seguridad es una de las cosas que el mundo argentino está reclamando y se va a lograr con el tiempo. El mundo de la producción yerbatera se sorprendió el jueves porque después de haber decidido mandar al audio el precio, el INIM se volvió a reunión y fijó un nuevo precio para la materia prima de la yerba mate. 5.80 la hoja verde, 19.10 la canchada. Los docentes también el jueves cortaron la ruta en Santa Ana reclamando por mejoras salariales. Fueron los del MPL, como siempre, manifestándose. Comenzó el jueves la fiesta de Oberá, comenzó la fiesta del inmigrante con el tradicional desfile de las casas típicas. El jueves también se produjo la toma de Caracas, una manifestación de casi un millón de personas pidiendo por Caracas que Maduro abra el plebiscito revocatorio que el 80% de la comunidad pidió a través de firmas. Y Argentina picó en punta en las eliminatorias, le ganó a Uruguay 1 a 0 en Mendoza y marcó la vuelta de Messi con un gol a favor. Vemos ahora un mal momento que pasan estos turistas japoneses que andaban por Australia tratando de comerse unos panchos y un halcón le dejó un regalito no muy lindo. Lo vemos. Gracias por ver el lagen. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! confieso! El viernes Montecarlo fue noticia porque dos jovencitas se agarraron a trompadas se dieron una feroz golpiza a la salida del colegio en la ciudad de Montecarlo como decíamos, los secuestros virtuales vuelven a aparecer en la ciudad de Posadas al menos 5 familias denunciaron durante esta semana haber sufrido este tipo de llamadas telefónicas Estás nominado Javier Rodas, director de la escuela bilingüe 941 de la aldea Yaciporá está nominado para ser el mejor docente del año en la Argentina Vudú otra vez investigado, otra vez imputado, esta vez por el juez Sergio Torres en la investigación por la compra de 19 autos de lujos para el Ministerio de Economía Macri llegó hoy a China para participar de la reunión del G20 ahí se va a reunir con el presidente chino Xi Jinping y con Vladimir Putin, el presidente de Rusia Pobreza, narcotráfico y terrorismo, los temas que va a plantear el presidente Para cerrar te voy a dejar con este video de una Pickup Pro 900 caballos de fuerza saltando 115 metros al mando Bryce Menzies Lo vemos ¡Gracias! 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 Antes de irnos te voy a dar el clima El sábado va a haber chaparrones, mínima de 13, máxima de 16 El domingo también con chaparrones, mínima de 12, máxima de 16 Como les digo siempre, hasta acá las que fueron las noticias más importantes para nosotros Los dejo con el resumen de Pablo Escobidón, el corresponsal de Poco por 100 pesos El programa del amigo Mariano Bachiller en Radioactiva Será hasta la semana que viene El lunes detuvieron a un hombre que orinaba en la vía pública y atacó a policías con un nunchaku Me obligaron, se defendió El martes el gobierno nacional presentó un plan integral contra el narcotráfico Es para contener sustancialmente el avance de ese delito El miércoles destituyeron a Dilma Rousseff por dibujar números La democracia no tiene nada que temer, dijeron los senadores, acusados de actos de corrupción El jueves el INIM se reunió de manera extraordinaria y acordó los nuevos precios de la yerba mate Menos mal que dieron luz verde porque la gente ya estaba canchada de que le pongan palitos en la rueda Y el viernes dejaron de exigirse las visas a los chinos que visitan Argentina Cuando se enteraron de la noticia, algunos turistas miraron con ojos de recelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!